Música ¡Suscríbete! Yo vengo desde abajo, oh oh, y de aquí ya no me arranco, oh no, y ustedes ya lo saben, yeah yeah, que vamos para arriba, oh oh, yo vengo desde abajo, oh oh, y de aquí ya no me arranco. Oh oh, y de aquí ya no me arranco, oh oh, y de aquí ya no me arranco, oh oh, y de aquí ya no me arranco, oh oh, y de aquí ya no me arranco, oh oh, y de aquí ya no me arranco, oh oh, y de aquí ya no me arranco, oh oh, y de aquí ya no me arranco, oh oh, y de aquí ya no me arranco, oh oh, y de aquí ya no me arranco, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh 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 completa en banquetas esquina le traigo una rima que suene bien chida toda la raza que escucha esta rima que dios te bendiga mi carnal desde tehuacán el valle de los dioses tú ya te la sabes la rima nos conoces se arman los roces ya sabe la esquina en el barrio prendido rapeando y subando para toda la raza que anda escuchando la flota maciza prendida en los barrios llego cantando rimando un saludo para toda la raza que apoya traigo la rima que suena de tona me ha destina ya saben la rima ya suena bien fina 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 la rima ya suena bien fina lirical music en la bocina javier nesa tyson centrilero en cada esquina yo vengo desde abajo de aquí ya no me rajo ustedes ya lo saben que vamos para arriba yo vengo desde abajo de aquí ya no me rajo y ustedes ya lo saben que vamos para arriba sé que lo que yo hago yo lo hago bien no me interesa lo que diga usted así que mejor cállese porque yo siempre ando al cien ya estamos de vuelta rapeando de cuara pa toda la flota que apoya y ustedes ya saben que pedo con este novato rapero de esquina y que digan todo lo que quieran total que conmigo ya no se compara y mi lírica sigue para arriba mientras que ustedes se quedan abajo yo seguiré avanzando sin importarme lo que usted diga yo sé que estoy capaz de lograr todo lo que ahorita yo sueño y mi lírica sonará más de lo que ahorita ustedes suenan mi fe es mucho más grande porque mi dios siempre me acompaña yo vengo desde abajo de aquí ya no me rajo y ustedes ya lo saben que vamos para arriba yo vengo desde abajo de aquí ya no me rajo oh no y ustedes ya lo saben ey ey que vamos para arriba oh oh humilde como siempre vengo desde abajo y no me rajo ando bien tranquilo hermano sé que la pobreza es directa pero también la rique se infecta caminando por las calles tranquilo ando bien masito pensando en mis sueños que voy a realizar tengo que hacerlo todos tenemos una meta y que cumplirla en directo suba que retumba macizo ando sintiendo lo que siento y proyecta lo que tengo un kit cup en la mente algo que dios me dio un don para siempre y que que te juzgue te señalen no importa no importa nada tu sigue tu sueño subir la montaña con todo y peso peso traigo chido hermano que quieres que te diga el sueño se hace realidad le pongo pila yo vengo desde abajo oh oh y de aquí ya no me rajo oh no y ustedes ya lo saben ey ey que vamos para arriba oh oh yo vengo desde abajo oh oh y de aquí ya no me rajo oh no y ustedes ya lo saben ey 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 que vamos para arriba oh 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 ey 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 ya ves que si te esfuerzas tus sueños se hacen realidad si si toda la banda progresando hasta el final si si javier neza con el centric tyson skipper jang y los controles va va que va y los controles y los controles Gracias por ver el video.